Gracias por ver el video 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 Cuidado el paraguas Voy yo Sí que está grande la portería Guille Está pedido una talla grande Cuidado Me ha venido Iker Ya ha venido la fundación Hace mucho frío Bien Bien Hola Hola como te lo ha cogido Guille Que buena Anda que para quitársela de la cabeza El piso Bien Bien Mira vuelve Vamos Vamos venga Movimiento Pues sí Pues sí Pues sí No Toma Samu Samuleto Buena 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 Samu Es Samuleto Es Samuleto No veo No veo eh Nada se fue No vale Venga Continúe por favor Acaba Entró Jojo Jojoo Adiós que se la ha ido Como cae ahora Muy buena No ha entrado eh Ponemos el bar Con la derecha, niño Qué pena Ya Bueno, estamos ahí con la derecha, tío Tira más Vaya Venga, venga 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 Buena Dios Enormes golfos Patada a seguir del equipo jocés Din don, din don Dios Se veía venir Me lo estaba imaginando cuando lo he visto con esta intención Chop El autobús Muy buena colocación, eh Concentraos, concentraos Venga, que no entre ninguno Hay que pararse todas Penalti Ha sido penalti, ¿no? Buena, Fori Qué buena Se la ha quitado justo Enorme 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 Muy contento Muy contento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vaya como cae, tío Dios 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 que no veo No puedo La banda ¡Penalte! Gol ¿Dónde está el agua? No está apagado esto ¡Buena! Voy a grabar a los porteros La soledad del portero Es que dicen la soledad del portero Tenéis que poneros los dos En los partidos Uno en cada lado ¡Cuidado que vienen! ¡Cuidado que vienen! ¡Muy buena! ¡Viva la второй Werner! ¡Cuidado que viene con la cuautitiva! ¡Cuidado que vienen! ¡Viva la segunda! ¡Cuidado que viene con la cuautista! ¡Gracias! La mano, tío Una penalti Ha fallado un córner antes, él ¡Joder, la ha sacado, eh! ¡Toma! ¡Que la ha parado Ducada en Chitoran! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Chitoran Ducadan ¡Que llueve! ¡Que llueve! ¡Que llueve! ¡Buena! ¡Buena! Call de Carl Lewis El hijo del viento ¿Que vienen? ¡Atención! ¡Preparados! ¡No, tío! ¡Uy! ¡Bien, chicos! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Viene Mateo Kovacic! ¡Cambia! ¡A Hobbit! ¡Fori! ¡Uy! ¡Se ha caído! ¡Qué te ha pasado, Adán! ¡Eso era el calcetín que lo llevabas muy apretado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Mira la procesión! De Semana Santa ¡Triri tri 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 tri! ¡Tri tri tri tri! y todo el cristo de nazar anteno de nuestra señora la portería va haciendo su entrada que la apuesta al revés mini punto fuera de joc bueno ¡Gracias! 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 Movimiento de ejeacción ¡Suscríbete! 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 ¡Golazo! ¡Geraflos! ¡Golazo! 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 ¡Hala! ¡Lo ha empujado! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, Dani! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Arobo! ¡Bien! ¡Gol de España! ¡Daros prisa que se me acaba la batería! ¡Gol de España! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Mano! ¡Mano! ¡Uy! ¡Moverse! 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 ¡Qué bien! ¡Muy buen movimiento! Buena, bien Raflus Bien ¡Qué bueno, macho! Con neumáticos de agua vamos mejor, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!